23 estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas de las provincias de Catamarca y Tucumán obtuvieron el título de la Diplomatura en Educación Popular para la Formación y Organización Indígena, promovida desde la Escuela de Arqueología de la UNCA. El acto de colación se realizó en la localidad de Laguna Blanca, Departamento ELEN. Ninguno de los que estuvimos aquí conocíamos cómo iba a salir esta experiencia. Todos, lo puedo afirmar concluyentemente, todos salimos modificados porque la experiencia nos fue llevando, puesto, nos fue llevando de la mano para ese aprendizaje en donde tenía un montón de partes, de componentes, de cosas. Básicamente porque esto es una experiencia docente, pero sobre todo es una experiencia política. La diplomatura no fue experiencia formativa lineal, sino un ida y vuelta de saberes entre las comunidades originarias y los docentes universitarios. La verdad que nos ha dejado una gran enseñanza en cuanto un poco más poder nosotros estar más firme en esto de los reglamentos, de las leyes que nos amparan como pueblos originarios. Es un paso muy importante, hablo de mi persona, para mí, para seguir y transmitir hoy a nuestros jóvenes, ser una que difunda lo que es la lucha indígena y que no es nada, digamos, que se refiera a que nos vienen a imponer o a enseñar, sino que es cómo explicarlo la lucha nuestra desde adentro, desde aquí, ¿no? Y como he dicho siempre, desde el corazón, porque nosotros para ser indígenas tenemos que ser una persona que sientamos y que vivamos en territorio. Estamos empezando a decir basta y seguir en la lucha y seguir hablando y decir hoy estamos presentes, que nadie nos calle porque realmente somos quienes estamos, ¿no? Somos quienes transmitimos y vamos a seguir siendo los transmitores de esta esencia, del lugar. Una gran experiencia compartir primeramente con los hermanos de acá de Laguna Blanca y las comunidades vecinas, conocer la problemática de ellos, ponerse a la par y, bueno, pelearla codo a codo, la gente, conocer la gente, el territorio mismo, ver, digamos, y que eso nos enseña día a día, digamos, cada momento, cada momento estaba aprendiendo de cada uno de ellos, digamos, ¿no? Y, bueno, y después del cuerpo docente que hemos tenido, que fue excelente, cada uno, digamos, con sus temas, que fue bastante, bastante enriquecedor, todo lo que se fue aprendiendo a lo largo, digamos, de que duró esta diplomatura. Nosotros, bueno, ahora, de acá en adelante tenemos la tarea de enseñar, digamos, todo lo que hemos aprendido aquí en nuestra comunidad. En este momento, en el tiempo que hemos estado, ha sido muy linda la diplomatura. Aprendimos mucho, aprendimos de temas territorios, aprendimos de las leyes, aprendimos del intercambio, bueno, aprendimos muchísimo. Aprendimos un montón, gracias a Dios, estamos más preparados, más preparados para todo.